Ya no vale la pena dedicarte tiempo Ya no eres esa mujer que me enamoró Me enamoro Todo se acabó Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Cuando me voy a volar Aunque te perdones, estás acostumbrada Pero eso se acabó ya Dime si hubo necesidad De escoger la mentira en vez de la verdad El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar El tiempo me dejó ver la verdad Ahora me llamas porque tengo otra en mi cama Tú sabes muy bien como yo te quería Ahora me gasto cien en el paté pa' desquitar Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Yo te lo te amo y lo te necesito Y siempre te dejo invito Te cambié por la Lamborghini Por el Richard Milley Eres la misma de la que me enamoré Mírame a los ojos y solo dime que tú ves Que tú ves, que tú ves Un hombre que ya no te ama Ni quien compra, ahora yo rompo la cama Y te cambié por el paté Y te cambié por el paté Tengo dinero que lo humilde ya no se ve Contigo ya no mezclo sentimientos Y si tú contesto es que Los sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer Mis sentimientos los maté Cambié el amor por un paté Tú me extrañas, yo lo sé Porque nadie como yo va a nacer No te quiero dejar aquí ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.